Aries, la espalda, la espalda te está fastidiando, la columna, todo lo que tenga que ver con las vértebras necesita en ese instante ser equilibrado a través de la energía. Recuerda que si vas a hacer, Aries, algún tipo de terapia integrativa, debes realizarlo con algún médico. La columna, que es la que veo en estos momentos mucho más fastidioso, dolor de espalda, de cervical, está relacionado con las cargas, con la inestabilidad. Y en este caso para Aries, ya eso pasó al cuerpo físico. Por eso, si puedes, Aries, trata dentro de lo posible o de hacer algún masaje bioenergético, quiropraxia, acupuntura. Puedes cargar en estos próximos días y si te puedes acostar y colocar alguna organita en la zona y lo vas moviendo por toda la espalda, por toda la columna, sería maravilloso. Si no tienes organitas y eres el signo de Aries, acuéstate y dile a alguien en casa que te ponga algunos cristales blancos o rojos o de cualquier color para que toda esa energía se vaya revitalizando en la zona de la columna.